El Ministerio del Interior oficializó este miércoles los cambios en la Policía Nacional tras el cese del Director Nacional de Policía, Diego Fernández, y el Subdirector Ejecutivo, Jorge Berriel. El Ministro Luis Alberto Heber agradeció la gestión de Fernández, pero argumentó que el país necesita mayor seguridad. Queremos especialmente subrayar la conformidad que tenemos con el trabajo realizado, entendiendo que hay una nueva etapa que se inicia y que precisamos cambios en la conducción de la policía. Queremos más seguridad para nuestro pueblo. Nuestro pueblo precisa más seguridad y por lo tanto seguiremos insistiendo y seguiremos trabajando, dando la última gota de nuestras energías como para que la gente se sienta más segura en nuestro país. Por otra parte, el Secretario de Estado confirmó quiénes serán las nuevas autoridades que asumirán el próximo primero de marzo. El nuevo Director Nacional a partir del primero de marzo, que es el Comisario General retirado Juan Manuel Azambulla, como el Comisario General retirado Johnny Diego, el Director Nacional de la Educación Policial, que es el Comisario General Efraín Abreu. Por último, el Ministro aseguró que los cambios nada tienen que ver con otros asuntos en referencia al caso Azteciano. Nada tienen que ver con otros asuntos que tiene el Ministerio entre manos. Estas son las razones por las cuales nosotros hemos hecho estos cambios.